Aunque el alto comisionado de La Paz Total está dando por muerto el diálogo con el ELN, el senador Iván Cepeda, negociador en el mismo, dice que la mesa aún está en pie y que se han logrado avances. Alias Antonio García volvió a trinar contra La Paz, protestando por qué a su grupo se le pide respetar a los civiles. Está agonizando, pero ellos son los únicos que pueden ponerle oxígenos, pero no se lo van a meter poniendo bombas en los oleoductos, no se lo pueden poner matando gente. El comisionado de Paz Otipatiño declaró la virtual muerte de los diálogos con el ELN, pero el senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del gobierno, no solo reconoció que en este ha habido avances, sino que también está tan vivo como la mesa de negociación. En un proceso de paz siempre hay dificultades, a veces situaciones muy difíciles, pero este proceso tiene un acumulado muy significativo que no vamos a desperdiciar, hemos avanzado como nunca se había hecho con el ELN en una mesa de diálogos, así que el proceso está perfectamente vivo. El consejero enfatizó que el gobierno no desistirá del camino hacia la paz y sostuvo que si el ELN desiste de eso, no se puede hacer nada. El ELN que no quiso hacerlo, que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, es la vanguardia de la paz, digamos, en este periodo. Eso ya ni siquiera la paz, ni siquiera pudieron entender que ellos hubieran podido avanzar y ser los líderes de la paz con mujeres. Antonio García, comandante del ELN a través de su cuenta X, criticó la forma como se manejan los diálogos con ellos y argumentó que otra cosa es que el gobierno quiera montar su agenda estratégica en la mesa y que el ritmo y camino del proceso esté definido por imposiciones, que son temas o asuntos que nunca se han pactado formalmente. García insistió que el gobierno debe cumplir lo acordado y que debe empezar por retirar al ELN de la lista de los gaos. Eso permitiría retomar conversaciones para examinar la crisis y buscar salidas, pero mientras se le exija solo al ELN que cumpla, no sería equilibrado. Algunos sectores hacen un llamado para que se retome el proceso de negociación. La paz empieza por casa. Hago un llamado cordial a Oti Patiño y a Antonio García para que depongan sus viejas diferencias en aras de la sostenibilidad del proceso de negociación de paz. La delegación del gobierno espera que la guerrilla cese su actuar. El ELN, desde que terminó el cese al fuego el pasado 3 de agosto, pues ha hecho una serie de acciones que causan mucho daño en determinados territorios del país. Les hacemos un llamado a volver al cese al fuego para poder avanzar en la paz. Por ahora los diálogos continúan congelados a la espera que tomen nuevamente su rumbo.